A los que llegan recién los invitamos si quieren a presentarse en el chat diciendo de dónde son, así nos queda después un registro de la federalidad y también la posibilidad por ahí de invitarlos a otras cosas si les interesa, virtuales porque presenciales con viaje pago no creo que haya en próximos tiempos, con becas para todos. De eso voy a ir compartiendo por si la quieren chusmear un poquito a la tapa del libro que estamos presentando hoy. Hola Valeria Hola buenas tardes a todas y a todos A los dos Juanes ahí veo a los dos Sí, 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 respondimos ¿Cómo están? El corito Bueno, bienvenida de la localidad de Pichanal Acá ya preguntan por el certificado, Juan Ahora les cuento, aprovecho para contarles recién algo Yo ahora en unos momentos voy a estar compartiendo en el chat un formulario online que ustedes después lo pueden rellenar y se les va a enviar por correo electrónico a cada uno del certificado De todas formas también lo que voy a hacer ya es dejar mi correo electrónico por cualquier problema que tengan que se puedan comunicar después en caso de que tengan algún problema de esta índole, ¿no? ¿Cuándo les estaría llegando, Juan? Para que no te empiecen a preguntar si no les llegó No, suelen tardar por ahí una semana, unos días así hasta que pueden ordenar todo la gente de comunicación y enviárselos a todos pero siempre llegan pero cualquier cosa yo les voy a dejar mi correo y me lo pueden mandar por ahí me pueden pedir la consulta específica y yo lo transfiero sigue entrando gente, así que Sí, pero igualmente son seis y cinco si te parece empezamos Bueno, les quiero dar la bienvenida y agradecerles a todos esto es la presentación del libro Figuras geométricas dinámicas para el abordaje de la noción de función GeoGebra en el aula de la escuela secundaria es un libro editado por la UNIPE la Universidad Pedagógica Nacional en conjunto con la OEI que es coeditora de este libro en particular es el octavo libro dentro de la serie Herramientas que tiene varias disciplinas es el octavo libro de Matemática y el tercero de este colectivo de docentes e investigadores conocido como el Grupo de los Lunes que tienen una producción muy amplia con nosotros y también previa incluso les voy a compartir un segundo la tapa complica un poco porque va entrando gente también por suerte y les voy a mostrar la tapa el libro está ahora en el transcurso de la presentación yo en el chat les voy a compartir este link porque está para descarga gratuita el libro y para que ustedes puedan descargarlo cuando quieran bueno, a cargo de la presentación voy a nombrar rápidamente a los autores de este libro son Laura Marina Costa Marina Andrés María Nieves Brunan Milagros M. Servio María Teresa Coronel Enrique Diutico Gema Fioriti Romina Flores Claudia Carlaquian Juan Pablo Luna Cecilia Silvina Pineda Germán Omar Pugliese Valeria Ricci Esteban Ignacio Romagnuc Carmen Cesa y Marea Esther Torreci Marina Marina, perdón perdón hoy van a estar con nosotros presentando el libro Carmen Cesa y Juan Pablo Luna que son además de los coautores los coordinadores del libro también están Cecilia Silvana Pineda y Laura Marina Costa también coautoras del libro integrantes del grupo de los lunes si les parece ya lo dejo en manos de ustedes una cosa que agrego que por ahí sí se sumaron yo ahora voy a compartir el link para los que necesiten un certificado ahora en el chat se les comparte un formulario online y les va a llegar luego el certificado por mail bueno yo lo presento a él el que habló hasta acá es Juan Bordón que además de coordinar esta sala de MIT y esta presentación dentro de la semana UNIPE Federal hoy es el primer día de esta semana es el editor del libro un maravilloso editor que tuvimos del libro absolutamente compenetrado profundo profesional y que tuvo que aprenderse bastantes cosas de matemática para poder trabajar con este libro desde su formación así que muy agradecido y meritorio porque el libro quedó precioso realmente bueno yo soy Carmen César para los que no me conocen yo a muchos de ustedes no los conozco así que me alegro muchísimo que haya nuevas caras nuevos profes interesados los que vamos a presentar hoy que si quieren levante la mano son Juan Pablo Luna Laura Costa y Cecilia Pineda nosotros cuatro no se te vio la mano no se si ahí ahí está nosotros cuatro somos algunos integrantes de un hermoso colectivo docente que se fue formando a lo largo de estos años yo creo que más o menos ya tiene como unos 15 años de formación y de transformación porque va siempre siendo diferente surgió de una preocupación cruzada de profesores de escuela secundaria en ejercicio preocupados por la enseñanza de matemática preocupados no quiero decir que estoy mirando así sino interesados en estudiarla interesados en estudiarla viendo que ahí había algo para estudiar que las respuestas no eran fáciles no eran inmediatas que valía la pena tomarse el tiempo de estudiar algunas cosas para ir proponiendo cambios proponiendo propuestas que tuvieran una fundamentación y por otro lado un grupo de trabajadores de la universidad profesores y investigadores que también querían arañarle como tema de estudio e investigación a la enseñanza de la matemática pero que veían que sin trabajar en conjunto con los profesores iba a ser una tarea académica que podía dar labureles pero que realmente tenía muy poca chance de aportar realmente a las prácticas del aula bueno eso se fue conformando allá por el año 2000 no me acuerdo cuánto primero dentro de lo que era el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y luego pasó a la UNIPE cuando entramos a la UNIPE un grupo de docentes e investigadores en educación matemática que veníamos de la Facultad de Ciencias Exactas casi todos entonces logramos poner en UNIPE que anidar en UNIPE este colectivo docente que antes de entrar a la UNIPE como no estaba medio en ningún lugar porque la Ministerio de Educación ya nos había pateado también allí se puso un nombre y bueno ¿y quiénes somos? bueno nos reunimos los lunes a partir de ahí fuimos el grupo de los lunes no voy a entrar en detalles pero sí quiero decir que el grupo de los lunes empezó a conformarse como tal al mismo tiempo que las computadoras llegaban a las escuelas y entonces los tres primeros libros y proyectos y producciones del grupo lunes tienen la computadora como un actor importante del trabajo matemático de los alumnos ¿qué hacemos en el grupo lunes? fundamentalmente nos reunimos decidimos entre todos o por ahí alguno lo propone y los otros aceptan o vaya a saber cómo se decide algún tema del currículum problemático el primero que eligieron fue polinomios bien problemático se toma el tema se lo estudia y se diseña entre todos un posible trabajo en el aula y digo un posible trabajo porque esto es no solamente un conjunto de problemas de tareas y actividades secuenciados sino pensar más o menos cómo iba a transcurrir cómo podía transcurrir eso en el aula y cómo íbamos a tomar las producciones de los estudiantes porque la posición de todo este grupo compartida básicamente es que el aprendizaje de matemática transcurre fundamentalmente en el aula que arranca cuando los pibes resuelven un problema o contestan una pregunta o resuelven una tarea que puede ser en contexto o fuera de contexto puede ser muy variada las tareas las resuelven solos o en pequeños grupos se discute en el aula las resoluciones y esas resoluciones después dan lugar a otro trabajo más que arranca con estas producciones de los pibes y que tiene que ver con formular ahí nuevas preguntas afinar por ahí las técnicas constituir técnicas con lo que van haciendo ponerle algunos nombres a las cosas relacionarlos con lo que estaban aprendiendo antes para el docente tirar líneas para lo que viene después aunque los pibes ni se enteren el docente sabe para dónde va discutir cosas construir teoría discutir con ellos propiedades a veces invitarlos como ocurrió en este proyecto a que ellos inventen propiedades miren lo que está pasando y formulen cosas y después tratar de ver cómo se validan cómo se justifican o sea hay todo un trabajo para hacer que no queda atrapado en los enunciados de los problemas digo esto porque ustedes en el libro van a tener finalmente una secuencia de tareas pero por ahí no se logra transmitir solamente con la secuencia de tareas cuál es el trabajo matemático que estaba diseñado como esqueleto y que después ocurrieron muchísimas otras cosas por supuesto porque nunca podemos anticipar toda la complejidad diversidad y yo personalmente a esta altura de la vida diría maravilla de lo que ocurre en un aula y cuando ustedes lean el documento se van a encontrar con algunos pequeños episodios de chicos que hicieron cosas totalmente no anticipadas y bueno en cómo se trabajó también a partir de ello espero que lo encuentren todo se va acabando el tiempo que me dieron así que muy chiquito les diría que en la misma página como dijo Juan van a encontrar un documento sobre función polinómica con un uso de la computadora bastante ingenuo éramos chiquitos recién empezamos todos aprendimos con eso usábamos mover un poquito mover y teníamos los gráficos que nos súper encantaban hay mucho trabajo matemático y pudimos trabajar con funciones de grado muy alto los invito a que lo vean porque la idea bastante importante de eso era ir construyendo polinomios de grado mayor multiplicando y viendo su gráfico con rectas llegar a cuadrática cuadrática con recta una cúbica y así ir multiplicando polinomios que los multiplica la computadora y los pibes no tenían que hacer ninguna cuenta para llegar a poder construir polinomios de grado más grande el segundo libro en cronológico fue poner la computadora arriba de una propuesta de cuadrática que ya había hecho el grupo sin el uso de computadora ahí hay algunos fenómenos interesantes asociados al uso de parámetros que nos permitió trabajar con familia de funciones y finalmente llegamos a este que Laura Cecilia y Juan van a contar con un poquito más de detalle pero que en este fuimos para atrás empezamos con polinomios después seguimos con cuadrática y dijimos no, no vamos más para atrás vamos al inicio de función entonces en este en este proyecto encaramos el inicio de función no la totalidad del inicio de función pensamos que el profe ya va a haber trabajado en lápiz y papel con actividades de gráficos de funciones y queríamos aprovechar la potencia del programa ya se van a enterar en qué medida por ellos para usar unos gráficos dinámicos y definir funciones que midieran las magnitudes y relacionaran las magnitudes que se veían en la pantalla moviéndose este es el libro que van a ver acá y lo único que puedo decir pero por ahí lo podemos dejar para el final que después de esto el grupo de este libro corresponde a un proyecto que el grupo de los lunes terminó perdón lo tengo que decir hace como unos cinco años o más vio la luz ahora pero el grupo de los lunes ya encaró otro proyecto y estuvo trabajando en una entrada al álgebra lo dejamos para el final que por ahí Juan al final de todo podés contar brevemente y poner los links si se quieren enterar del futuro los que yo nombré están en el documento los invito a leer se pueden bajar etcétera y entonces para entrar en más detalle en esto la dejo a Laura que me continúa bueno buenas tardes a todos nuevamente les voy a compartir lo que habíamos preparado en primer lugar íbamos a contarles de dónde lo podían descargar pero bueno ya eso lo están viendo lo pasamos rápido en la página de la UNIPE donde dice editorial libros y ahí lo pueden descargar bien ¿cómo es la secuencia que van a encontrar en el libro? tal como les comentaba recién Carmen esta propuesta se ubica luego de que los estudiantes hayan realizado algún trabajo con funciones la secuencia que se presenta en este libro propone un nuevo trabajo con el concepto de función a partir del análisis de una figura dinámica construida con GeoGebra les vamos a mostrar esta figura y a partir de ella seguimos conversando a ver si se ve estamos con algunas ahí la vemos bueno como ven el archivo este archivo se les entregó a los estudiantes previo al trabajo con las actividades allí ellos se encontraron con un rectángulo como están viendo ustedes con una de sus diagonales un triángulo al explorar descubrieron que el único punto que se mueve es el punto F y que ese movimiento provoca variaciones en algunas otras magnitudes algunos también tildaron la casilla que no está tildada pero bueno les dijimos que eso lo íbamos a dejar para después para una segunda parte de esta secuencia y nos centramos en el trabajo con el triángulo en el libro van a encontrar que mencionamos una observación sobre esta construcción que consideramos necesaria para empezar a trabajar acerca de las características que se observan y lo que vimos o que garantizamos fue que lo que se observa efectivamente está garantizado por la forma en que fue construido el triángulo el rectángulo ABC es un rectángulo el segmento EF es perpendicular a B bueno así iniciamos entonces el trabajo con la actividad 1 que le vamos a mostrar vamos un poquito letos con esto perdón tengo un problema acá que se me superpuso algún segundito a ver si lo puedo mover ahora sí disculpe la demora esta es la actividad 1 exploren el modelo dinámico moviendo el punto F que está sobre la diagonal AC que cambia y que no cambia al mover el punto F esto es lo que ustedes veían recién les mostramos una producción de los estudiantes en las que se refleja el trabajo que se desarrolló vemos una lista dos listas con los objetos que cambian y los objetos que no cambian si se fijan entre los objetos que cambian dice lados los metros de AF el área de AF y entre los que no cambian los estudiantes mencionaron los ángulos la forma también leemos la palabra escaleno a propósito de esto van a encontrar alguna referencia que en una de las aulas se hablaba de la jerarquía de los lados nos interesa que quede destacado en este trabajo que en esta diversidad de variaciones es posible decidir cuáles de estos cambios se van a poner en relación es decir que no hay una única función que se pueda determinar a partir de la situación sino que somos nosotros quienes decidimos qué variables pondremos en dependencia para construir una función para este trabajo es el docente quien establece esta función en este caso vamos a poner en relación el área del triángulo AF en función de las variaciones de la hipotenusa AF se eligió la hipotenusa para desalentar estrategias de cálculo apoyadas en la fórmula del área del triángulo porque lo que queremos es que la información se obtenga a partir del dinamismo de la situación geométrica que se está explorando por ejemplo si hubiéramos puesto el segmento AE que corresponde a una de las bases del triángulo resultaría cómodo para los alumnos realizar cálculos con la fórmula del área del triángulo a continuación en el libro van a encontrar la actividad 2 en la que se pregunta entre qué valores varía la medida de AF y entre qué valores varía el área del triángulo AEF el trabajo con esta consigna lleva a delimitar medidas máximas y mínimas para estos objetos geométricos lo que le da pie al docente a presentar un par de ejes cartesianos en una segunda vista gráfica de GeoGebra les mostramos cómo a ver si lo vemos ahí va perfecto bien bueno para el que no sabe en GeoGebra tenemos la posibilidad este es GeoGebra 5 tenemos la posibilidad de armarnos una vista gráfica nueva yo seleccionando acá en vista voy a vista gráfica 2 y les va a abrir el archivo ya está armado así para que les abra estos sistemas de ejes cartesianos que ya fíjense que ya tienen una escala y están ya me dice área y AF en el eje horizontal bien el análisis que que se realizó a partir a propósito de esta actividad permitió atrapar información con puntos del plano que se veía se observaba se podía tomar del modelo dinámico esto permitió por ejemplo para empezar delimitar una región del plano en la que se podrían ubicar puntos que representen lo que se observa en la figura dinámica habiendo determinado que la hipotenusa varía entre 0 y 10 y que el área del triángulo varía entre 0 y 24 el docente pudo explicitar entonces que ya se conocían dos puntos del gráfico estos puntos conocidos serían el 0 0 y el 10 24 es decir los que atrapan los valores mínimos mínimo y máximo de la hipotenusa y del área correspondiente a esa hipotenusa durante el desarrollo de esta actividad se presenta una oportunidad la oportunidad de acercar a los estudiantes al uso de algunas herramientas de GeoGebra ya que para agregar puntos a la gráfica se puede hacer introducir el punto a partir de la barra de entrada o usar la herramienta punto creo que Ceci está mostrando algunas posibilidades creemos que los estudiantes pueden abordar esta actividad sin haber trabajado previamente con GeoGebra por el contrario pensamos que si es importante que los docentes estén familiarizados con algunas de sus características básicas con algunas herramientas básicas a partir de estos primeros puntos se propuso buscar otros que pudieran representar en la vista gráfica 2 la información de la figura dinámica avanzando en la lectura del libro ustedes van a encontrar el desarrollo de las actividades 3 y 4 las cuales apuntan a conocer más acerca de la gráfica de la función a partir de la exploración por ejemplo hay consignas como decidir si podría pertenecer al gráfico de la función un punto que tenga ordenada mayor que 24 con este tipo de actividades se propone anticipar a partir de la construcción dinámica que otros puntos podrían describir la situación es decir que empezamos a pensar en que otros puntos pertenecen a la gráfica de la función que se definió para continuar con este desarrollo la escuchamos a Ceci que les va a contar cómo sigue la secuencia bueno buenas tardes bueno como les contaba Lau en la primera actividad las primeras actividades intentaban atrapar un poco esta relación iniciar ese trabajo de pensar en esta función que me dice el área del triángulo que veo en la vista gráfica 1 que depende de la longitud del segmento a este de la hipotenusa entonces como que la idea era ir arriesgando puntos para que pueda representar esa función y que bueno y lo pueda ver en la vista gráfica 2 ahora en este momento luego de la actividad 4 nosotros pensamos que era un buen momento para proponer una nueva herramienta de GeoGebra que es la de punto dinámico la idea la idea es que el docente presente cómo se podría representar un punto que pueda ligar esa relación y que me muestre todos los valores posibles de esa función como un punto de gráfico de la función entonces bueno les cuento cómo se hace o cómo lo armamos en este caso primero clickeando en la vista gráfica 2 vamos a la barra de entrada y ponemos las coordenadas de un punto donde en la primera coordenada tiene que ir a F esta es la longitud del segmento y por otro lado en la segunda coordenada queremos que aparezca el área por cómo está construida la figura nosotros la vamos a llamar con polígono 1 si lo ven acá se aparece un puntito negro ese puntito es el que va a quedar ligado a la relación o sea lo ideal es que nosotros les podamos contar a nuestros alumnos y alumnas cuáles son los comandos para poder graficarlos y después que puedan mover ese F que puedan ir generando esos triángulos ir viendo que ese punto se va moviendo efectivamente van a ser puntos del gráfico y bueno y aprovechando que algunos puntos ya los teníamos como seguros porque por ejemplo como les decía Lau ya se había estudiado que si la longitud de AF era lo máximo que podía que se me armaba todo el triángulo entonces el área de ese triángulo la podía calcular y me daba 24 por ejemplo entonces el punto era como una manera de corroborar que estaba bien y bueno y el otro punto seguro que era el cero en el camino no le contamos todo pero hay algunas actividades donde se proponen otros puntos por ejemplo acá me quedaron marcados otros puntos y uno podría ir viendo si son puntos o no son puntos del gráfico si los va atrapando si pasa por ahí por ejemplo en este caso tenemos algunos bueno la idea de nosotros es más allá de ir moviendo y que vayan recorriendo es bueno ahora tenemos el desafío de bueno tenemos esta nueva herramienta este punto dinámico que ya le voy a poner nombre voy a ponerle P y bueno pensamos en qué actividades les proponemos a nuestros estudiantes ¿no? para que puedan seguir estudiando esta relación esta función y aprovechar la potencia de tener este punto dinámico entonces pensando en esto estuvimos como tratando de ver qué preguntas podríamos hacer bueno a lo largo de todo el documento pero en particular ahora en la actividad 5 pensamos en preguntas que puedan invitar a hacer esa relación de mirar esos diferentes estados de la función por un lado desde la vista gráfica 1 mirando la familia de triángulos que se van armando y por otro lado las coordenadas del punto P ¿sí? la pisa y la ordenada de cada punto del gráfico de la función ahí creo que estamos más o menos les voy a contar entonces ahora cuál es la actividad 5 pasamos acá a ver si se ve ¿se ve bien el enunciado? sí sí se ve bien perfecto bueno en la actividad 5 dice lo siguiente bueno ya tenemos el punto dinámico entonces me dice bueno exploren en la vista gráfica 2 por dónde pasa el punto P ese punto dinámico que construimos y contesten a las siguientes preguntas bueno y acá hay dos preguntas esperamos que venga primero a la resuelva y después vayamos a ver la pensamos en ese formato la pregunta dice ¿cuál será aproximadamente el área del triángulo con hipotenusa AF igual a 3? entonces pensamos un segundo dijimos bueno queremos un triángulo donde la hipotenusa sea 3 bueno ¿qué querría decir eso en el punto en la vista gráfica 2? ¿cómo serían? ¿cómo se replica eso en las coordenadas de P? ¿por dónde? ¿en qué lugarcito de ese sistema que tenemos en la vista gráfica 2 podría ubicar el P? y eso y esa palabra que la destaco que aproximadamente ¿no? porque como que había una búsqueda ahí de significar o sea de darle significado a qué querría decir ese a eso o sea que va a ser la abscisa del punto entonces me están pidiendo la ordenada ¿no? entonces bueno esas ideas se están ahí jugando en esta actividad y en la otra en el item B me pregunta medio al revés me dice bueno ¿cuál es la hipotenusa cuando el área es 17? pensamos en proponer esta actividad y les quería mostrar un poco voy a borrar esto mostrar un poco que estas ideas por ejemplo si yo quiero poner el de abscisa 3 ¿no? y quiero ir a buscar cuál sería el área para ese triángulo lo que vemos es que no tenemos una respuesta exacta o sea que vamos a tener respuestas aproximadas la idea ahí es jugar un poco con esto de bueno y si quiero ser más preciso ¿qué coordenadas tendría que poner? entonces tanto esta como en la otra actividad que es la B ¿no? que yo sabía que tenía que ser 17 el área entonces podría mover mis triángulos y buscar hasta dónde vale ya 17 todo esto es para jugar un poquito con estos movimientos y ir buscando dónde es donde tengo que mirar dónde va a estar P dónde está esa información en la vista gráfica 2 buscar la abscisa en este caso para cuando vale 17 también es difícil porque no lo puedo ver hacia simple vista no lo tengo entonces nosotros lo que dijimos fue bueno pueden usar diferentes herramientas no tan solo se queden conmoviendo con esto entonces ahí hay gente que usaba rectas perpendiculares paralelas o sea tratar de ir buscando otras herramientas que me permitan visualizar un poco más cuáles son estas coordenadas y hubo un grupo de estudiantes que usaron la herramienta Zoom la herramienta Zoom de GeoGebra que es como ir aumentando y se dieron cuenta que si aumentaban veían como más decimales entonces iban jugando un poquito con eso y bueno y entraban a a confundirse un poco de qué es lo que estaba qué estaban mirando ahí ¿no? de si yo hacía Zoom o no hacía Zoom cómo se modificaba si se modificaba o no se modificaba la función era como todo toda una cosa que nos encontramos nosotros después cuando empezamos a mirar qué es lo que hacían los estudiantes no me explayo mucho en eso pero hay un episodio muy interesante que los invitamos a ir a leer en el libro que habla sobre sobre esta herramienta Zoom bueno creo que voy muy rápido pero bueno sigo ¿voy bien? Dios mío por otro lado en este con este punto dinámico finalizando o tratando de pensar en esas conclusiones que que se proponían hacer luego de esta actividad de de hacer ese vínculo entre las dos vistas gráficas o mejor dicho con toda esa información que porta la función área del triángulo respecto a F después de todo pensar todo eso se propone graficar la función antes no lo había mencionado pero en algún momento también podrían haber hecho lo del rastro dejar el rastro es muy conocido dejar el rastro del del punto mover a F y tener ahí una idea de cómo sería esa distribución de puntos esa es una manera de tratar de verlos cómo sería la gráfica pero hay otra manera que queríamos finalizar esta primera parte con eso que es armando el lugar geométrico el lugar geométrico de los puntos P para hacer eso van a ver ahí en el libro igual está bien dicho pero lo que hacemos es ir hasta la herramienta lugar geométrico tocar en F que es el que modifica el lugar geométrico y queremos que se refleje en esta vista gráfica 2 y que refleje P así que cuál sería el lugar geométrico de los puntos P nos daría el gráfico de la función que vendría a ser este por acá con esta idea queríamos ir cerrando este bloque la primera parte del documento y bueno ir a inicio a una segunda parte donde como les decía el agua hace rato también además de pensar en esta función al día del triángulo en el mismo archivo hay oculto otra figura geométrica que es la del trapecio entonces en una segunda parte de este trabajo que venimos haciendo se va a involucrar ahora una nueva función que va a ser la que me da el área de un trapecio ese trapecio rosa que estoy mostrando en función de AF hacer un pequeño un poco un trabajo inicial igual que hicieron con la otra función de ir encontrando esos puntos que reflejan esa función en la vista gráfica 2 van a fabricar ahora otro punto que es el punto Q que me va a dar esa área y bueno a partir de eso empieza una nueva tarea que ahora Juan les va a contar cómo sigue mejor hola buenas tardes bueno entonces hasta acá hay una fuimos haciendo un recorrido por las primeras actividades de la secuencia en donde bueno como ahí recuperaban Laura y Cecilia el objetivo es proponerle a los estudiantes una interacción con un sistema de representaciones bastante complejo en donde se van incorporando vistas gráficas y se van se van proponiendo actividades en donde les permita o los obliga a los estudiantes interactuar tanto con la situación geométrica dinámica como con la representación de una u otra de las funciones que se estuvieron trabajando como le decía Cecilia la segunda parte que habilita al estudio del área primero que da cuenta también de que una misma situación geométrica puede ser abordada por medio de distintas funciones no es que definida una situación hay una función que te permite estudiar eso justamente es una de las cosas que queríamos trabajar con esta propuesta sino que las funciones que nos permiten estudiar distintas situaciones vienen luego de haber hecho una lección de todas las variables involucradas entonces en ese sentido son más de una de las funciones las que nos podrían estudiar un fenómeno o una situación entonces nos parecía interesante que haya en esta situación que estuvimos analizando por lo menos dos funciones que vengan a permitirnos decir algo de esta situación con la representación gráfica de esas funciones mediando esa exploración la última parte de la secuencia viene a proponer algo un poco más complejo que es actividades que permitan estudiar estas dos funciones en forma simultánea les voy a compartir el archivo GeoGebra que quedaría plasmado en ese momento en donde ya después de haber hecho el estudio de la primera parte con la función del área del triángulo más la segunda parte con el estudio de la función del área del trapecio definidos los puntos P y Q y los lugares geométricos de cada una de esas funciones detrás de cada uno de esos puntos que representarían el gráfico de cada una de esas funciones fíjense que voy a chicar un poco para que entre todo no sé si se ve bien la idea es que a medida que uno va moviendo el punto F que se desliza sobre la diagonal del rectángulo tanto P como Q van guardando las coordenadas de las posiciones que van teniendo ese punto F y el área de cada una de esas dos figuras por lo tanto se van deslizando por las curvas de las funciones entonces ahí pensamos en algunas actividades que permitan a los estudiantes esto abordar este fenómeno un poco más global del estudio de estas funciones y la idea es proponer por ejemplo una exploración conjunta junto con los estudiantes y advertir algunas características que van pasando por ejemplo que el punto P y el punto Q hay dos posiciones del punto F en donde P y Q coinciden al principio y al final o por ejemplo que el punto Q siempre está por encima del punto P entonces más allá de que esas son características que uno puede advertir la idea era buscar alguna explicación de por qué pasa eso y esa explicación viene a propósito de poder entender qué representan esos puntos P y Q y un análisis de la situación geométrica entonces con esa actividad nosotros buscábamos poder cargar más de sentido a esta representación gráfica tratando sabiendo que posiblemente todavía tenga un fuerte carácter de un dibujo para los estudiantes pero que realmente pueda tener una carga de qué significan esos puntos qué significan esos trazos en términos de la situación geométrica como les decíamos antes este libro recupera una propuesta inicial pero que fue implementada en distintas aulas y en cada una de esas implementaciones los docentes van haciendo algunas variaciones a veces en la forma de enunciar algunas actividades a veces en la forma de gestionarla en el aula y en particular sobre esta actividad hubo distintas formas de presentar algunas más abiertas que otras incluso había Laura una de las docentes que lo puso en el aula propuso una actividad un poco más abierta que era bueno que los estudiantes incorporen más características de esta función y tratar de validarlas bueno así surgen muchas conjeturas o visiones que tienen los chicos en donde claramente podemos identificar por ejemplo que lo estaban viendo como un dibujo incluso alguno de los estudiantes decía que lo veía como el ala de un avión bueno y en el libro recuperamos parte de las interacciones que es el grupo estudiantes donde estaba este este chico que dice eso empieza a interactuar ¿no? el grupo empieza a interactuar este también un poco con la conducción en esas interacciones con el docente en donde van construyendo qué significados tienen cada una de esas variables por qué esas curvas que parecen el avión en qué forma crece en qué forma decrece todas estas situaciones nos permitieron entender un poco más también de la complejidad que tiene una representación como es esta en una representación gráfica que incluye dos funciones pero también una oportunidad de cómo combinándola y haciendo una coordinación con otras formas de representación de la función como puede ser acá la situación geométrica es un escenario interesante para que los estudiantes puedan dar un poco más de sentido a esa representación después hay algunas actividades más que todas van en la línea de proponer estas una un desafío mayor sobre cómo interpretar estas dos gráficas en simultáneo y bueno hasta ahí es un poco el recorrido que tenemos sobre las actividades rescato solamente algunas cuestiones de de lo que serían los objetivos generales y las reflexiones finales de este libro a propósito de la secuencia y la y las implementaciones que tuvimos de esta secuencia y los análisis que pudimos hacer de situaciones de aula y rescatábamos primero la potencia que tiene o que le veíamos nosotros a esta propuesta en donde las interacciones que le vamos proponiendo a los estudiantes es con sistemas de representaciones cada vez más complejos por lo tanto van teniendo cada vez como mayores desafíos de comprensión e interpretación de qué significan cada una de esas representaciones y algo que tuvimos siempre presente de tratar de sostener y proponer un juego entre el marco funcional y el marco geométrico tratando de dotar un poco más de sentido tanto a las representaciones como a los objetos al objeto función que los estudiantes están empezando a conocer recordemos que es como la entrada al trabajo con funciones después bueno en el libro también recuperamos algunas cuestiones de estudiantes que valoraron también mucho la experiencia identificando que le permitieron entender más cuestiones sobre la dependencia y la variación de las funciones y también en el libro hay una parte en donde los mismos docentes reconocen también algunas potencialidades o alguna rescatan alguna parte de la experiencia que sucedieron al llevarlo al aula una de las cosas que también quería mencionarle es más allá de la propuesta que contiene el libro con el análisis de las actividades con la identificación de algunos momentos de aulas que nos parecían interesantes compartir y analizarlos en términos de producciones de los estudiantes contarles también algo un poco más técnico les voy a compartir un poco el libro para mostrarles esto que son algunas cuestiones que tiene el libro como para poder no, esperen que o sea habíamos dicho que tiene tanto la propuesta de las actividades con un análisis también están los archivos geogebras en el libro con un link en donde uno los puede descargar se van a encontrar yo ahora estoy recorriendo el libro el índice o alguna pequeña introducción historia del grupo lunes pero cuando venimos a la propuesta acá hay algunos links archivos a otros otros trabajos entonces van a ver que en determinado momento ahí se puede acceder acá la descarga del archivo ven dice que se puede descargar aquí entonces eso le va a permitir va a estar en un archivo cipiado pero le va a permitir descargar ese archivo que ustedes van a necesitar para trabajar con sus estudiantes además de este tipo de hipervínculo que tiene que le permiten hacer una descarga les recuerdo una cosa que para poder acceder a esta manipulación particular del archivo accediendo a los links tienen que descargarlo descargarlo y no tiene que estar subido por ejemplo un drive y si bien uno puede recorrer el archivo sin conexión para poder acceder a este tipo de cosas tiene que estar conectado a materiales extras que tiene el libro también tiene algunas cuestiones más técnicas sobre el uso del geogebra explicadas y desarrolladas como en unas ventanas emergentes por ejemplo que tiene que ver con cómo cambiarle el formato a algunos puntos en el geogebra como y recupero algunas cosas de las que estuvo diciendo Laura y Cecilia de cómo introducir ese punto dinámico que le permite mantener ligada ese punto de una vista gráfica a las a la actualización de las coordenadas con el otro punto o cómo introducir el lugar geométrico todas esas cuestiones de sintaxis y de uso del geogebra también están como orientar están como orientaciones que uno puede hacer que uno puede acceder a ellas por medio de algunas algunas ventanas emergentes que están diseñadas estoy buscando alguna en particular acá Julieta ahora le vamos a dar la palabra a Julieta y a otra pregunta que está ahí en el chat cuando termine Juan acá dice por ejemplo cambiaremos el formato del punto entonces uno clique acá ah no esa es otra cosa ahora les explico ese incluso lleva a un video en donde de una manera más dinámica se explica cómo hacer una cuestión cómo acceder a una cuestión de manipulación de diseño del archivo geogebra para cambiar los formatos de un punto que es algo que se propone en una de las actividades a ver acá punto dinámico p ven y acá aparece esta ventana emergente que dice para definir el punto p dinámico se debe escribir en la barra de entrada o sea son cuestiones bien técnicas que Juan Bordón que fue el que nos presentó y que fue editor de este y otros libros le llevó bastante poder ver la mejor manera de incorporar estos aprovechar esta tecnología como para poder hacer más dinámico este tipo de explicaciones que se tienen sobre el uso del geogebra bueno dejo de compartir acá me voy a ver si hay alguna pregunta hay dos una escrita y una mano una escrita la leo si quieren Silvina o Silvano Telo dice es una muy interesante propuesta creo yo para poder incluir si es que el profe o la profe quiere el registro aritmético y algebraico para poder mirar esa función desde diferentes miradas ¿no? por ahí nosotros cuando pensamos esta secuencia la pensamos realmente para el inicio del concepto de función y quisimos que la entrada fuera por el registro gráfico en este caso el objeto función está fundamentalmente representado en el registro gráfico aunque por supuesto entra en juego también el registro aritmético porque hay cálculos de valores particulares hay que ver cuánto vale cuando la hipotenusa vale tan en el gráfico o sea del registro gráfico se construyen datos numéricos de la función pero no queríamos el abordaje de la fórmula que además en este caso sería cuadrática porque no estaba la complejidad esa construida en los pibes no tenían manejo de funciones cuadráticas ni de polinomio de grado 2 y después de esta introducción a funciones recién se iba a abordar el estudio de funciones lineales donde ahí sí se iba a construir también la fórmula de función lineal sería interesante como dice Silvana por ahí retomar esta actividad cuando uno esté inmerso en el mundo de cuadrática y por ahí agarrarle y decir bueno a ver esas que teníamos del trapecio y del triángulo serán cuadráticas o no cómo podríamos ver por el gráfico porque está bueno porque el gráfico es un cacho una parábola no se ve como parábola no es la cuadrática típica es un pedazo bueno y esto podrá ser una cuadrática no podrá ser bueno a ver nos animamos a poner la fórmula que además es medio jodida porque es en función de la hipotenusa así que hay que construirla la fórmula pero con pibes ya con más herramienta algebraica puede ser un desafío interesante ponerlas en este momento no a propósito la pusimos para que la construcción algebraica fuera totalmente poco alentadora para los pibes si la querían poner porque a ver es una raíz cuadrada no sé qué así que bueno depende en el momento en que por ahí uno lo ubique y efectivamente para qué lo quiera le damos la palabra a Julieta que levantó que pide la mano hola Carmen hola Vale ¿cómo andan? mucho gusto y al resto que no los conozco personalmente bueno la propuesta muy buena como siempre la pude descargar y la estuve leyendo un poquito aparte de escuchar la conversación y no puedo iniciar al entrar al GeoGebra quería ver si lo podías mostrar Juan Pablo de alguna forma que puede ser que se me esté escapando vos dijiste teníamos que estar conectados o sea que el GeoGebra que tenemos en el escritorio de la computadora no va a funcionar porque me baja el archivo cipiado y de la carpeta del archivo cipiado recién ahí me abre un archivo de GeoGebra que no me abre me lo deja como pensando al GeoGebra claro ahí me parece que lo que tienen que hacer vos que GeoGebra tenés descargado ¿el 6? no, no sé sinceramente porque como uso el online el de escritorio casi no lo uso entonces es el que está en la computadora no tengo idea sinceramente cuál es la versión que tengo tiene que ser 5 o más eso por un lado por otro lado si es el 5 que es el mismo que yo que es el mismo con el que se creó el archivo es el mismo que yo ahora tengo en la computadora por lo tanto lo fui mostrando ahí en ese mismo formato no tiene ningún paso extra pero si es el 6 a lo mejor lo que tienen que hacer es primero abrir el GeoGebra y después desde el GeoGebra abrir el archivo abrir el archivo perfecto otra cosa que me pasó a mí que por ahí le ayude es cuando abrís como está en la carpeta zip capaz que te lo guarda en algún lugar sacás el archivo de ahí lo pones en otro lado y de ahí lo abrís listo muchísimas gracias era una pregunta técnica más que todo perfecto gracias alguien dice Ana María dice que ella lo pudo abrir perfectamente y tengo el 5-2 y Ana María también dice que por semejanza se puede obtener expresiones que visualicen esa dependencia de los catetos respecto a la hipotenusa sí claro no lo hicieron los chicos pero sí se puede sí sí por ahí si tienen esos contenidos frescos digamos de semejanza pueden llegar a expresiones y obtener la función del área pero bueno la fórmula porque la función del área sí la obtuvieron la función del área está representada por ese gráfico y esa es la función la función los pibes la van comprendiendo la fórmula que a cada valor de la hipotenusa me asigna el valor del área somos nosotros docentes que tenemos como pegado que la función es la fórmula pero justamente queremos que no entre así el concepto que entre el concepto de función la fórmula va a ser una forma más de representarla de hecho en las actividades previas los chicos se encuentran con funciones que no tienen fórmula la variación de la temperatura en una ciudad del paciente todas las que aparecen usualmente en los libros algunas el concepto de función es precede a la fórmula y vive aunque la función no tenga una fórmula aunque no sea una función algebraica sino una función de alguna representación de variables de la realidad después por ahí la matemática le pone una fórmula que aproxime pero no hay no hay una fórmula en la variación de la temperatura en todo caso será una cuestión estadística que se yo o como se calcula incluso en el recorrido que hicimos vieron que les decíamos que hubo distintas implementaciones distintos diseños de esta secuencia en la primera versión teníamos definido el área el punto móvil no estaba sobre la hipotenusa sino estaba sobre el cateto y le vimos a eso varias complicaciones entre ellas que a lo mejor invitaba un poco más a algebrizar el problema al tratar de empezar a hacer algunos cálculos y tratar de sacar alguna fórmula que te permite no tanto algebrizar sino a calcular que sea muy presente el cálculo del área porque tenés la base entonces te quedaba medio cerca ahí calcular el área y bueno queríamos trascender un poco de eso y queríamos soportar más sobre las relaciones que quedaban visibles en la situación geométrica y no tanto en la fórmula del área por eso enseguida cambiamos y la segunda versión ya tuvo como la situación geométrica como punto móvil el punto que se desliza por la hipotenusa una cosa que no dijimos es que la situación así peladita del triángulo moviéndose dentro de un rectángulo la sacamos de Abraham Arcabi fue un invento nuestro este gráfico en unos él pone ese después pone una un poco más complicada que son triángulos equiláteros que va abriendo y que justamente él pone mucho el foco en trabajar el concepto de función sin fórmulas al principio y estudiar el gráfico en relación con la situación que va variando y las variables que yo elijo y él también ahí hace alguna cosa con un cambio de variables nosotros en esta situación elegimos conservar la variable independiente pero cambiar las variables dependientes el área del triángulo el área del trapecio hay otro trabajo posible para hacer que por ejemplo es estudiar el área del triángulo del trapecio pero tomando otra variable independiente este cateto este cateto y por ahí uno podría hacer también un estudio de varios gráficos de la misma variable dependiente supónganse el área del trapecio pero medido tomando como variable independiente un cateto el otro la hipotenusa quedan tres gráficos distintos pero parecidos y bueno qué es lo que tienen de distinto qué es lo que tiene que parecido sería interesantísimo explorar por ahí no lo hicimos pero pero va hay otra mano por ahí ¿no? Fer Buenas tardes si puedo formular la pregunta porque me quedó un huequito ahí ustedes hablaban recién de que en esta situación la función estudiar era producto de una decisión ¿no? que entiendas la decisión que tomaron ustedes como equipo ¿cómo hicieron para despegar a los chicos de que el área del triángulo por ejemplo depende de una magnitud variable y no depende de la acción de mover el punto o sea depende de una magnitud y no del punto porque el punto es un objeto digamos y no es una magnitud que varía que varía no sé si me explico porque yo veía que la primera consigna decía qué cambia y qué no cambia ¿no? es una pregunta bastante abierta ahí puede salir cualquier cosa pero y después ¿cómo hace? ¿cuál es el puente que ustedes entendieron para que los chicos logren comprender que el área depende de AF y no de F que es un punto no sé si me explico sí, sí te entiendo perfectamente te entiendo no sé si quiere ¿ustedes le dijeron ahora vamos a relacionar esto y esto? no a ver como son muchos chicos en el aula entre todos el listado de lo que cambia y no cambia cuando uno se fijaba las cosas que cambian porque bueno lo que no cambia no cambia las cosas que cambian eran de variado tipo como decís vos pero empezaban a aparecer también la medida de AF la medida del área no sé con cuánta participación del docente pero empezaban a aparecer entre las cosas que cambian las medidas que podían tener un valor numérico no sé Laura querés contar vos cómo fue en tu aula que Laura fue una de las docentes que lo hizo porque las otras dos docentes una se quedó sin con internet en su casa hoy y no puede participar y Marina creo que no vino por ahí no sé cuánto manigeo entre nosotros habrá habido del docente decir bueno acá queremos estudiar una variación de una cosa en función de otra y yo propongo estudiar esto en función de esto que se yo hay manigeos porque la realidad es que necesitamos apuntar para ese lado para que se pueda desarrollar el resto de la secuencia pensada pero un poco si recuerdan esa lista de cosas que cambian y que no cambian que les mostré al principio desde una producción ahí aparecen las medidas como decía Carmen recién cobran cierto protagonismo entonces bueno si manejamos un poco para elegir las que queremos y además desde el enunciado porque cuando empezamos a pensar en esta dependencia el enunciado ya no habla de qué pasa si muevo F sino de los valores máximos o mínimos de el segmento AF entonces ahí queda un poco más determinado que estamos pensando en la medida de esa hipotenusa no les queda otra digamos a ver alguien más ponen pensando en revisitar a posterior el problema sin pensar en que el estudiante tenga un manejo ah no viene de lo anterior de función cuadrática puedo obtener relaciones lineales entre este cateto y la hipotenusa sí pero no del área hay otra mano que se me está escapando vi que pasaba algo por la pantalla pero no sé qué era una mano manito saludando ah saludando era bueno bueno no sé si si hay más preguntas que yo pero yo aprovecho para decir algo que quedó pendiente lo de Carmen que las que como decía ella después el grupo 1 siguió avanzando con nuevos proyectos con nuevos desarrollos con nuevas investigaciones con nuevos desafíos y en los dos últimos proyectos que estuvimos con los que estuvimos trabajando dejamos un poco la computadora de lado y nos metimos a estudiar una entrada a la álgebra que esas producciones todavía no llegaron al punto de tener un libro como tuvieron las anteriores y como las que estamos presentando acá pero que algo de eso pueden encontrar tanto en un sitio que diseñamos en donde incluimos además de todas nuestras producciones anteriores una la última propuesta de entrada al álgebra por medio de actividades en vínculo con un trabajo aritmético de los estudiantes y un artículo que también escribimos que publicamos en en la revista Urania que es del profesorado Joaquín B. González también contando un poco algunas algunos pormenores de ese diseño de esa secuencia donde también hay un poco de la historia del grupo Lunes y esas dos cosas pueden les voy a compartir acá el link en donde pueden encontrar tanto entrar al sitio del grupo Lunes como también al artículo este de Urania que publicamos esto es aparte porque es como que decía fue el futuro es la actualidad pero también fue el futuro del grupo Lunes trabajando posterior a esta propuesta de entrada a funciones se mezclaron un poco las informaciones de los Juanes Juan Bordón volvió a mandar el link y el código de la actividad para la inscripción y Juan Pablo mandó los links para ver más cosas del grupo Lunes fundamentalmente las de la actualidad la actualidad de los últimos 4 o 5 años que no están en el libro todas las anteriores al libro y lo del libro está en el propio libro linkeando ¿le abriste al Gaby? está fuera Juan se desmultaste Juan Bordón no sé si le estaba hablando aquí al perro bueno che yo particularmente estoy súper contenta de que haya tanta gente acá me encantaría que pudiéramos continuar la interacción de alguna manera yo creo que si se inscriben nos va a quedar el listado con mail ¿no Juan? de los presentes así que ahí va a estar el listado lo podemos conseguir y después yo también dejé mi contacto por cualquier cosa que sea más que tenga que ver con los certificados o con alguna consulta sobre los libros y la parte editorial ok más allá de que las estas reuniones de UNIPE federal van a continuar y en la medida posible contaremos distintas cosas les propongo que si hacemos actividades por fuera de esto que puede tener que ver con que vengan invitados en alguna charla en la medida en que sean virtuales o híbridas porque no se van a venir los invitamos a que puedan participar hay mucho quisiera señalar dos cositas buenas a todas a todos hay mucho colega de la especialización y hay mucho colega también del CCC así que nada bienvenidas bienvenidos también como siempre buenísimo que anden por estos pagos siguiendo el compartir UNIPE y a los demás como dijo Carmen se los invita a participar de UNIPE desde el formato que se pueda uno de esos es este la carrera de especialización claro en este momento UNIPE ofrece una carrera de especialización pero que ya está cerrada la inscripción y empieza ahora esta corte un profesorado que no es para ustedes porque me imagino que todos ustedes son profesores así que pero una carrera de profesorado de formación inicial y una carrera virtual de CCC pero que no tiene inscripción abierta ni fue nunca libre porque bueno es una cosa federal tratada con cada provincia que quiso participar hay bienvenidos porque sé que hay muchos de esa carrera algunos egresados y otros serán cursantes y bueno ojalá que nos podamos seguir viendo en distintos momentos en algunos que tengan más más voz ustedes para poder discutir más cosas este fue medio que bueno presentamos nosotros hay muchas cosas que están y reitero por su caso que después va a subirse la presentación completa pues si alguien quiere revisar algo llegar un poco más tarde va a estar subida en el canal de YouTube de la universidad se va a subir esta presentación y todas las de la semana federal UNIPE acá hay un comentario de la profesora Daniela que dice bueno de mi parte agradecerles compartir el libro que siempre se valoran los frutos de la investigación de colegas que compartimos en cierta forma un contexto educativo similar podría decirse y que estas secuencias son sumamente provechosas en el aula sobre todo al intentar desactivar el mero cálculo numérico para la generalización que es una realidad que es en realidad el objetivo de la matemática en la escuela secundaria ahí Daniela no te entiendo bien decís que cuál es que el objetivo querés explicar un poquitito Daniela Daniela hola hola sí no sé si se me escucha qué tal hola qué tal sí sobre todo el hecho de sacar al alumno un poco de lo que es lo empírico del cálculo de ver un segmento y querer medirlo de ver un triángulo y usar una fórmula de ver una función y como comentaban recién querer identificar la ley automáticamente y el entorno de GeoGebra tiene justamente esa riqueza ¿no? de poder jugar con el dinamismo con establecer los deslizadores y no sé y ver que se dibuja una función y demás y ahí es donde realmente creo yo que se hace matemática en lo que es la escuela secundaria porque para calcular el área de un rectángulo bueno estás quinto sexto grado y ya en un tercer o cuarto año de la educación media me parece que ya estamos en condiciones de pensar la matemática de forma un poco más científica digamos ¿no? y que ellos entiendan que la matemática parte de la realidad ¿sí? hacia una construcción científica y no al revés no es que usamos la matemática para hacer cuentitas sino que las cuentitas son una aplicación ¿sí? pero no es toda la matemática porque si no después el chico entra al aula con ese miedo y con ese prejuicio que tiene contra la matemática donde si no se sabe la fórmula o por lo menos a mí me pasa con mis alumnos que todos me piden la fórmula quiero tener la fórmula no hay fórmula o sea deberíamos poder llegar a eso profe ¿puedo tener la fórmula para la evaluación? no, no vamos a usar fórmulas ¿cómo no? bueno que entiendan cómo se construye la fórmula y que no hace falta tenerla para hacer para hacer no sé un cálculo para hacer una estimación y demás más allá de que obviamente el GeoGebra colabore pero también hacerlo en lápiz y papel es rico el ejercicio ¿no? de desmenuzar a eso me refería no sé si se entiende sí, gracias gracias no, por nada bueno creo que la hora que nos habían dado hay muchas gracias hay muchas muchas gracias les agradezco a todos esos mensajes muchas caras conocidas y muchas no conocidas hay estudiantes del profesorado también ahí está Nati ah, mirá así que no son todos profesores ah, mirá muy bien no te conozco pero te espero en didáctica de la algebra Nati esto ya es interno ay, ¿dónde está Nati? estaba por ahí Nati por eso le decían como estaban hablando de la licenciatura de la especialización y el profesorado también muy bien bueno y esperemos que todo esto pueda seguir adelante porque esperemos que la universidad pueda seguir adelante no podemos despedirnos sin compartir con ustedes una gran preocupación por el estado de cosas que cada uno conoce con la cual cada uno puede tener una posición un poco diferente pero créanme que es un hecho que la universidad peligra hay factores muy grandes que están poniendo en peligro que la universidad tal como la conocemos pueda seguir adelante va a ser así como estamos una universidad mucho más empobrecida va a tener menos docentes va a tener menos financiación en principio caerán carreras caerán cosas estamos en una situación muy pero muy crítica no decirlo creo que es como que quedamos en una burbuja y va a haber que salir de la burbuja no sé bien para qué lado bueno me callo fue todo mi aporte no sé si alguien quiere decir algo más y si no iríamos cerrando teníamos hasta las 7 Juan sí las podemos estirar hasta que nos echen yo aporto una sola cosa casi desde afuera pero de haber trabajado ya con varios libros de este equipo que me parece incluso para quienes no somos no tenemos experiencia en un aula de matemática los libros realmente te hacen entrar adentro más que las actividades es la verdad te presentan un entorno de una clase de matemática con sus problemas con su intercambio son muy interesantes incluso para quienes no trabajamos en la matemática en el sentido sí intentan transmitir una clase de matemática donde los alumnos producen pueden producir fórmulas también porque tampoco es que en este momento no queríamos fórmulas pero en el proyecto siguiente le dimos a la fórmula porque saber trabajar con fórmulas también es parte de lo que hay que aprender pero fundamentalmente el interés es una clase de matemática donde los alumnos produzcan produzcan se hagan confeturas bueno y todo el mundo ahora está comentando acerca de la otra intervención así que se están cruzando los dos los dos discursos pero sí bueno es así es la realidad nos entusiasmamos con algo y también nos preocupamos por algo vamos a seguir laburando igual obvio por una educación de calidad como todos queremos igual para mí está bueno aprovechar la oportunidad de decir que acompañen hay muchos que están diciendo acompañamos y la verdad es que vamos a necesitar el acompañamiento de alumnos alumnos alumnas exalumnos exalumnas para bueno no sé bien para qué pero seguro que vamos a estar necesitando de una comunidad mucha más amplia de los que laburamos en UNIPE o en cualquier otra universidad nacional pública así que bueno eso para que siga habiendo universidad cuando este caballero que apareció en un cuadradito esté en condiciones de entrar el niño de Eli hacete cargo Eli bueno chiques yo voy a seguir usando el idioma inclusivo y y esperemos que la universidad pueda seguir siendo inclusiva por lo menos es lo que pretendemos de UNIPE de todas las carreras tanto la M como el profesorado como el CCC nuestras siglas pretendemos que sea que sean carreras para formar a cualquier chico que sale del secundario o formar seguir formando a cualquier profesor sea cual sea su realidad su formación previa y las inquietudes que traen creemos que un profesor que viene a cursar el CCC o la M es un profesor que quiere que quiere estudiar y ese es un buenísimo punto de partida no importa tanto cuál es su formación anterior cuál es su trayectoria lo que más importa es que se juntan ahí en el aula profesores de matemáticas que quieren seguir estudiando que quieren entender que se hacen preguntas y ese es el motor ese es el motor para aprender y del grupo lunes car también o sea de las formaciones sí el grupo lunes sí me fui para las carreras perdón sí del grupo lunes yo lo que no dije pero creo que quedó claro porque hice una presentación muy escueta que hablaba de el diseño colectivo ese es un momento muy importante el trabajo del grupo lunes pero después está a poner en el aula se pone en el aula de uno o dos en general hacemos dos pasadas en la primera nos va mal con un montón de cosas hay ajustes no sé qué la segunda queda un poco más prolija y ese es un momento re interesante porque en la medida que podamos otros profesores van al aula a mirar y ahí se produce que por un lado el que va al aula a mirar y a registrar y a grabar y a tomar nota trae datos para el análisis pero por otro lado es maravilloso para los profes ir y no tener que dar clase ese es un momento muy valorado cuando van y pueden estar con los chicos y todo sin preocuparse porque la clase la está dando otro que es por ahí lo que les pasaba cuando habían ido a hacer las prácticas al profesorado ir a observar bueno retomarlo ahora pero desde un lugar más profesional suele ser bastante valorado por los profes del grupo lunes y después discutir discutir sobre lo que pasó tratar de entenderlo tratar de entender más a los chicos encontrarle una vuelta y finalmente la maravillosa pero trabajosa tarea de escritura porque en este libro todo lo que se dice fue arreglado con todo el grupo lunes ustedes ven la lista de autores imagínense lo que es llegar a un acuerdo de un escrito definitivo que más o menos contemple las ideas de todos y la negociación porque no van a estar las ideas de todos a partir de las ideas de todos habrá que negociar e ir armando este texto colectivo que es una actividad muy importante del grupo en la escritura del documento ahora estamos hace ya tiempo en la escritura del nuevo documento y hay momentos en que como que no avanzamos parece que volvemos para atrás porque decimos no pero en realidad esto está mal antes no sé qué pero bueno de todo eso de ese trabajo realmente trabajoso da por resultado este libro que queda así como sin fisuras uno lo lee y es un libro yo lo leí ahora y digo que aterciopelado que quedó pero no no muestra las batallas que hubo adentro para escribir este libro les digo que hay reuniones que son batallas pero bueno está bueno eso es parte también y ahí aprendemos todos los profes que damos clase que dimos debo decir porque yo aviso que me jubilé en noviembre pero bueno que damos clase en la universidad para nosotros es súper necesario este alimento de las batallas de los profes que están en el aula porque en esas batallas entendemos mucho más el aula la complejidad de enseñar los problemas que tienen los profesores las posiciones que tienen que es muy diferente a la mirada que uno puede tener como profesor que da un posgrado entonces los profes son alumnos en el grupo alumnos no hay ni alumnos ni profesores somos todos cada uno viene con sus inquietudes con sus conocimientos y con sus discusiones pero es lo más democrático posible yo a veces manejé un poco pero bueno es lo más democrático posible y en esa democracia hay mucha pelea que no hay que no hay en un aula de formación mucha pelea en el buen sentido mucha discusión mucha negociación así que en ese sentido yo creo que todos los profes que fueron integrando el grupo lunes que es abierto que va cambiando que salen unos que entran otros fue un alimento importantísimo para los profes universitarios no sé si coinciden conmigo vale Juan que son acá los que en ese momento eran ahora son más Valeria Richi también enseña en la universidad Ceci Pineda también y estoy viendo pocos cuadraditos la verdad que no estoy viendo hay 29 más que no estoy viendo así que por ahí me como unos cuantos pero bueno todos los que finalmente entraron a enseñar en las carreras de UNIPE me parece que hay una hay un flujo entre el trabajo en el grupo lunes y ese trabajo como docentes de las carreras que resulta ahora sumamente complejo definirlo puedo decir que existe es complejo también pero valiosísimo así que gracias a los profes del grupo lunes a los profes a todos y a todos los presentes bueno ya me pongo melosa parece que terminemos ¿alguien quiere decir algo más? muchas manitos chau 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 bueno chau ¿cómo hacen esas manitos? son chau son aplausos ah yo veía que estaban saludando no sé cómo los hacen así dinámico yo dije que eran saludos perdón pero ¿cómo hacen para que vayan de arriba para abajo? alguien levantó una mano esperen Gaby de abajo para arriba no de arriba para abajo yo creo que quiso aplaudir Gaby también no sé por ahí está levantando la mano con reacciones Gaby no no es real quería aplaudir y agradecerle por todo bueno bueno aplaudamos sáquense los micrófonos y aplaudamos así muchas gracias muchas gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias gracias hasta luego buenas tardes muchas gracias ahí mientras se corta esto hay alumnos de Vale Rich y también del Joaquín no sé si leíste el comentario Vale buenísimo ah mirá sí sí ya después le iba a escribir buenísimo eh Vale no se pase con Vale Rich con Vale ah Claudia mirá hola Vale porque además chicos chicas en la materia que vive en UNIPE trabajamos con esta con esta actividad un poco chiquitito y estuvo re bueno también así que digo para Cristian no es nuevo pero sí quizás tiene una miradora más completa de lo que pasó ah mirá en qué materia Vale justo es TICS en el aula de matemática entonces aprovechamos ahí la cuestión de las dos vistas gráficas digamos eso es en el profesorado del Joaquín del Joaquín sí y está bueno porque como trabajar lo técnico del GeoGebra al mismo tiempo de una propuesta didáctica como bien potente así que nos gustó nos gustó va decir le podemos preguntar a Cristian pero en el profesorado de exactas también la hemos utilizado en la materia de TICS también está buenísimo que creo que acá hay Nicolás Chiesa fue uno de los que la padeció o la disfrutó y Nicolás con Nicolás por ahí vamos a ver cómo cambió desde ese entonces bueno no hay una materia con vos y cómo habrá cambiado tu cara porque te conocí cuando eras chiquito bueno antes de los 30 bueno chiquito para mí sí es en escala todo lo que